what's up people el día de hoy les voy a enseñar un breve vídeo de lo que tiran en estados unidos ya me voy a trabajar así que pues decidí grabar un poco para que ustedes vean qué es lo que tiran acá en estados unidos y así que let's go let's go vamos hoy pasa el del reciclaje y también pasan recogiendo todos los chunches que tiran las personas miren nada más lo que hay acá bastantes cosas continuemos ahí han dado una troca recogiendo bicicletas y otras cosas más miren de este lado sillones cobertores máquina para limpiar alfombras y otras cosas más de este lado también han tirado colchones cosas de satélite no sea antena sillas cuadros de este lado miren de veras se pasan hoy si ya más cuadros juguetes etcétera buenas cosas vamos a bajar del auto para que ustedes vean las cosas que han tirado y vean miren todas esas cosas han tirado por acá sillas esta silla se ve muy buena miren por cierto hasta me dan ganas de de llevármela se ve en buen estado creo que me la voy a llevar está muy buena no está rota ni nada me la voy a llevar y hay otras cositas por ahí también así que espero dejen su mega like se suscriban al canal y vamos a grabar un poco más lo que quieran unas personas le sirven a otras así que esta silla no se ve nada mal se ve muy buena y no la vamos a llevar otro lado han tirado bocinas planchas etcétera miren de este lado lo que hay acá hay carritos hay carritos hay varias cosas madera observen muchas cosas que tienen las personas realmente dividis muebles que tiran acá churrasquera ahora por acá que hay miren miren bastantes cosas que han tirado también por este lado de canastas etcétera bastantes cosas fomis televisores cosas que los países de uno no tiran árboles de navidad alfombra muchas cosas miren todo lo que tiran acá sillas juguetes camas tiran bastantes cosas realmente un carrito guau está bien bueno miren hay muchas cosas ahí en sillas también hay como se llama ahí para para ver películas para ver películas dvds vamos a chequear una vueltecita aquí vamos a ver miren todo lo que han tirado esta silla se ve muy buena se ve muy buena esta silla para que tengan un vistazo de lo que tiran miren películas a morir muchas películas películas buenas de dragon ball z cosas que las personas ya no usan y bueno camas etcétera muchas cosas la verdad que hay una gran variedad de cosas que tiran acá dejen su mega like suscríbanse al canal y eso fue todo tal vez me eche otra vueltecita y si no dejen su mega like suscríbanse y nos vemos hasta la next si ah caray eso si me interesa vamos por esta calle a ver que es lo que tiran o han tirado miren cuadros más sillones etcétera cosas de reciclaje cosas de como de pecera y también varias cosas eh alfombras etcétera wow muchas cosas se han tirado realmente dejen su mega like suscríbanse al canal y ya saben espero les guste mucho este canal variado de you love y vamonos let's go let's go uh prrr y aquí han botado hasta el bote de basura wow mejor continuemos con el video ya let's go let's go estos americanos si tiran de todo un poco bueno hay hispanos también miren aquí el carrito se ve bien bueno eh pero ni modo no lo vamos a llevar porque nos vamos a llenar de igual manera tanto chunches barbaridad miren esta cocinita está bien bonita piscina tele pero aquí el carrito si se ve bien bueno miren vamos a ver que han tirado por este lado miren un carrito solo creo que le hace falta solo batería y más juguetitos ahí lo que es como bicicleta ahí para los niños y no está nada mal miren este carro está realmente completito está bien bueno muy bueno pero ni modo lástima miren lo que me encontré acá un gran muñeco de superman nos lo vamos a llevar sí vámonos papá vámonos te llegó tu día sillones buenos sillones una silla creces así o no no mueble este mero muy bueno mira aquí de este lado mami acá hay más cosas si o 1 1 2 2 2 3 2 2 3 3 Vamos a regresar, yo creo que ya sé después, solo quiero ver la silla, veis. Oh, esta sombrilla se ve buena, veis. Esa sombrilla se ve buena, veis. Cuando vayas a la playa. Bajo o bajo? Bajo. No se ve. No se ve. Yo también. Pasa. A ver, vas a abrir el pavo. Vamos a ver qué hay por aquí. por acá, miren todo lo que tiran acá en Estados Unidos, tiran bastantes cosas, una blockware, wow, de este lado miren todo lo que hay, todas estas cosas tiran los gringos acá en Estados Unidos, tiran muchas cosas, cosas buenas que ya no lo necesitan, así que lo desechan. ¿Quieren esto? Wow, han sacado todas las cosas, mira todas las personas han sacado todas sus cosas para tirarlas a la basura, para reciclarla. ¿Qué hay acá? Bueno amigos, espero les haya gustado mucho este video, recogí algunas cosas de lo que tiran acá en Estados Unidos, a mí me sirve, ya sea para revenderlo o para quedármelo, ahí después les enseño que fue lo que recogí, ahí llevo algunas cositas en el baúl también y pues ni modo, espero les guste mucho este video. Les enseñaré lo que logré agarrar y nos vemos al rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.